El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su compromiso de apoyar de manera especial y preferente a los más pobres de México. Con la isla del Tiburón al fondo, en Bahía de Quino, Sonora, y frente a decenas de personas de diferentes etnias de la región y del norte del Estado, el mandatario federal dijo que escuchará y atenderá a todos. Qué gran riqueza cultural tiene nuestro país. Es un mosaico cultural nuestro querido México. Y estamos aquí para expresarles nuestro compromiso de apoyar de manera especial, de manera preferente a la gente humilde, a la gente pobre, a los pueblos indígenas de México. En el diálogo con los pueblos Ceri, Pima, Pápago, Kikapú y población indígena migrante en el municipio de Punta Chueca, Sonora, reconoció que la mayoría de la población nacional que es mestiza acepta esta premisa, pues hay una solidaridad verdadera de todos los mexicanos hacia los indígenas. Ha costado trabajo hacerlo ahora un gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Y lleva algún tiempo, pero ya están las directrices, ya está la orientación principal y ya empezaron estos programas a llegar. Les puedo decir, puedo probar, que de cada 10 hogares de México, en 5, en la mitad, ya está llegando cuando menos un apoyo. Y en las comunidades indígenas, de cada 10 hogares, en 9, ya está llegando un apoyo. Y lo que quiero es que de 10 hogares, 10 apoyos. Acompañado por la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich Arellano, y el gobernador tradicional de la nación, Ceri Comacac, Raúl Gabriel Morina Romero, y del director del Instituto de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, dijo que el apoyo para los adultos mayores ya está llegando. Aquí se ve, se constata, de que hay preferencia para las comunidades indígenas, porque en el caso de los pueblos indígenas es a partir de los 65 años. En los pueblos no indígenas es a partir de los 68 años. Es decir, en el caso de los pueblos indígenas es el apoyo con menos edad, porque también se sufre más en la pobreza y la gente de las comunidades indígenas vive menos. Duele decirlo, que la gente que tiene más ingresos, mejores condiciones económicas. Ante la demanda de los representantes de los pueblos y la gobernadora para tener agua e infraestructura carretera, dijo que se realizarán estos proyectos, pero con organización y planeación. El mandatario pidió a la población indígena mantener sus tradiciones y costumbres, pues dijo que la cultura del pueblo mexicano es de las más importantes a nivel mundial y por esta el país ha resistido calamidades, sequías y corrupción, por lo que agregó, vamos adelante.